5, 4, 3, 2, 1 Con el 5, Milán Con el 4, París Con el número 3, Turín Es que me cansa Con el 2, Amberes Y con el número 1, Turín Madrid Pero, ¿de qué estamos hablando? Pues de las ciudades con más contaminación atmósférica de toda Europa Las poblaciones de Madrid, Amberes, Turín, París y Milán Son las que están más expuestas a dióxido de nitrógeno NO2 Junto a las partículas PM2.5 Estas son las principales causas de muertes prematuras por contaminación en las ciudades europeas Se calcula que ambos compuestos son responsables de 470.000 muertes prematuras en el continente cada año Uno de los efectos colaterales de las políticas de lockdown y confinamiento fue el descenso de muertes relacionadas con la contaminación Un año después de la llegada del COVID-19 a la Unión Europea Un estudio independiente estima que se evitaron 37.000 muertes gracias a la reducción de la movilidad en las ciudades Pero la mala noticia es que el asma y las enfermedades respiratorias agravaron la condición de muchos enfermos de coronavirus Además, la mala calidad del aire incrementa el riesgo de infección Por nuestra salud es importante reducir al máximo los niveles de contaminación de las ciudades Generando alternativas de transporte colectivo limpio a precios asequibles y adaptados a las necesidades de la población Ciudades como París ya se han puesto las pilas y han incrementado en 650 kilómetros su red de carriles bici La Comisión Europea tiene entre sus directivas la mejora de la calidad del aire Pero muchos países están tardando en implantarlas E incluso se producen retrocesos que permitan recuperar espacio a los coches en los centros de las ciudades